...desde las 3 de la tarde, Guanadu revoluciona la tarifa plana en internet, llaman 902-011-902 Hola, buenas noches, son las 11 y 2 minutos, dentro de una media horita aproximadamente estaremos aquí en tiempo al tiempo con una artistaza de los pies a la cabeza, Lolita, precisamente esta semana se cumplen 7 años de la muerte de su madre, la gran Lola Flores hablaremos de eso con Lolita y de muchas cosas más, y la tertulia del corazón con Fernando Tejerina, Sánchez Casado, noticias de Rosa, de Nuestra Rosa y del Festival de Eurovisión y la tertulia de sexo, esta noche vamos a conocer cosas muy interesantes así que lo dicho, dentro de más o menos media horita aquí en tiempo al tiempo, no falten, hasta ahora todo empezó con un sueño